El Espíritu En la segunda media hora estamos viendo que es andar en el Espíritu entonces si si es así como enseña mucho que andar en el Espíritu significa tener muchos dones no es así fíjate de poder seguir a 1 Corintios 12 donde muchos acá son muchos sanapóstoles muchos hablan en lengua, muchos asimilarlos los nuevos mandamientos les mando que la palabra en el libro es que corillen ahí o sea que busquen ¿cuál es? el amor puedo tener muchos dones todo lo que quieras pero no, 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 no ¿de qué me sirve? que no tengo amor no soy nada ¿por qué? porque podes tener todos los dones que quieras al final te vas a encontrar con algo que es decir, alejados de mí hacer dones de maldad yo tuve muchos dones pero en tu nombre hicimos muchos milagros tuvimos muchos dones en tu nombre llamamos muchos enfermos alejados de mí hacer dones de maldad pero tuve muchos dones pero no te sirvió de nada ¿por qué? porque Dios está interesado en los frutos del Espíritu está interesado en que Cristo sea formado en ti que la gente pueda ver a Cristo y vas a tener que pagar un precio Cristo ya lo pagó pero como Cristo viva dentro tuyo eso vas a tener que muera día a día y día a día vas a recibir en la carne afrentas, dolores, persecuciones porque Cristo está ahí Cristo sigue viviendo está dentro, ya no vivo yo sino Cristo vive dentro mío y como yo ni Cristo somos de este mundo el mundo está en contra y vas a tener mucho sufrimiento por andar en el Espíritu por eso no... no estoy en contra de esta gente porque yo salí y emergí de esta iglesia donde había mucho de fútbol y mucho de avanzar y tal y no se trata de eso porque en las Escrituras estamos viendo que quiere decir otra cosa ¿no? fijate en 1 Corintios 6 y 17 que dice el que se une con el Señor un Espíritu es con Él está hablando con nuestro Espíritu regenerado cuando hablo del Espíritu regenerado es que Dios ha abierto nuestra mente nuestra voluntad para que sea conformada la mente de Él ¿no? entonces cuando nuestro Espíritu nuestra mente se une uno es está uno así como el Padre es uno con el Hijo así nosotros somos uno con Él no que somos dioses como dice el mamón somos seres la perfección que nos damos pero pero se está formando Cristo adentro dentro de nosotros fíjate que en 2 Corintios 6 y 13 Cristo dice y el Señor es el Espíritu y donde está Él el Espíritu y el Señor hay libertad ¿libertad de qué? de la muerte del pecado ya no tiene el control al soluto viene Él hace trampas Él utiliza las cuentas del mundo utiliza los demonios para que pequemos y utiliza quizás debilidad restos para que nos inclinamos buscando todas las cosas pero Él tiene que usar estas tretas ahora porque ya no lo hacemos nosotros antes como antes lo hacíamos rebotejándonos y amándonos esas cosas a Él tiene que hacer trampas para que durante la semana pueda tirarnos pero no lo hacemos conscientemente ahora sino que ahora va a haber una lucha entre la carne y el Espíritu aquello que le gusta estudiar un poco y tengo un poco para ellos es aquello que yo siempre le llamo teólogos y lo voy a invitar a Mateo 26 41 pero antes de invitar a Mateo 26 41 quería explicar algo que tengo acá porque esto es lo que me dijeron que estamos en el 4 dice para que la exigencia de ley fuera cumplida de nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu acá se va a complicar mucho y como siempre digo muchas de mis hermones lo dejo hasta de nuevo a consideración suya ustedes son responsables yo creo esto y ahora es por medio de ustedes que ustedes deben buscar y la vuelven a escuchar a ustedes sino bueno se quedará en su mente y si no si las leyes se la perdieran pero cuando digo conforme al Espíritu atento porque muchas siguen las penes vamos a estar refiriendo al Espíritu Santo acá y eso lo voy a aclarar por medio de las escrituras y eso no lo digo yo sino hay muchos que están emboscados indagados hay muchos reformadores que también acompañan lo que yo creo ¿no? acordémonos acordémonos que cuando en la escritura decimos carne carne nunca significa carne carne puede ser la naturaleza pecaminosa carne puede ser el cuerpo donde yo habito como digo espíritu como digo ley en Romano 7 puede ser ley de Dios la ley de pecado la ley de la muerte la ley de la ley de la ley de de Dios que está fuera de nosotros eh que son los mismos hermanos que operan fuera de cristiano la ley del Espíritu Santo que es de vida que opera dentro mío entonces la ley siempre es un principio de algo lo mismo espíritu cuando digo espíritu no siempre el Espíritu Santo el Espíritu malo el Espíritu bueno el Espíritu del hombre el Espíritu Santo acá se está refiriendo al nuevo hombre interior es decir esto lo vamos a explicar porque después al final del termón lo voy a comparar esto es por las escrituras en Romanos 8.9 se refiere y vemos ahí donde está el Espíritu del hombre regenerado y el Espíritu Santo entonces en Romanos 8.4 dice así para que la existencia de ley fuera cumplida de nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu no es que estamos andando o sea ay lo digo porque yo salí de esa iglesia pero no conforme al Espíritu que es el Señor me dijo tal cosa como una anda conforme al Espíritu parece que como que el pastor sabe yo me acuerdo que levantaba la mano así pastor y el pastor uno enfrente con un anillo un calvo y y mentía y eso ellos le dicen mujeres ¿no? yo le diría mentiroso y decían el Señor enfaulando le estaban mirando cosas oh y a nosotros oh y a nosotros sí 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 le está diciendo ¿para qué? para hacer otra misa de pueblo y estas cosas pasan ¿no? conozco muchos pastores que que hablan y predican quizá y porque leyeron un libro pero yo las viví hermano yo sé lo que tiene un espíritu malo dentro del cuerpo yo sé lo que caen en el suelo y revolcarme porque un espíritu me entró no me da respuesta al estilo porque eso existe la verdad en la iglesia y hoy lo único que yo tengo como autoridad absoluta es esto la palabra de Dios esta es nuestra regla de fe y de obediencia no un espíritu que me viene a hablar entonces andar en el espíritu para resumir que no entienden todo lo que voy a decir después es que nuestra mente porque ahora se va a complicar lo que voy a hablar yo prefiero que entiendan esto ahora de entrada es nuestra mente regenerada por la voluntad de Dios que nos abre nuestra mente y guiada por el Espíritu de Dios por la Santa Escritura se va formando día a día y vamos renovando nuestra voluntad y vamos cambiando ciertas cosas que a la carne le gustan por la que al Espíritu manda el Espíritu dice no mentirás no es que yo ay tengo que aprovechar para no mentir eso es andar en la carne tomando siete sino que el Espíritu mismo pone este querer y deshacer para que yo la exigencia justa de la ley pues el Espíritu ya está dentro mío solamente anda yo no tengo que tener ninguna fuerza porque es una ley nada más que ya está si yo tiro tu anteojo para arriba no es que se van a quedar arriba hay una ley que va a decir la gravedad que se van a romper porque hay una ley andé en el Espíritu o solamente tengo que andar en el Espíritu porque ya está por supuesto yo participo en eso ¿no? pero no es que decir que yo estaba dentro mío bueno espero que se haya dentro mío porque ahora vamos a complicar un poquito bueno Mateo 26.41 ahora así que Mateo 26.41 Mateo 26.41 es un trazo un cuerpo nacido dice así el Señor Jesucristo hablando dice velar y orar para que no entrese de la instrucción acá está la palabra minúscula ¿eh? no mayúsculas el espíritu de la verdad está dispuesto pero la carne es débil en alguna traducción en la primera de la brega, formando 8 a 4 si no me equivoco, Henders me parece que dice en un comentario romano dice que ahí debería ser la mejor traducción en minúscula le pusieron, no sé si en mayúscula por lo que viene hablando en el contexto no conforme al espíritu pero bueno, lo dejamos ahí pero acá en esta parece minúscula velar y orar, es Mateo 26, 41 velar y orar para que no entreguen en detracción el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es débil no está hablando del espíritu santo que el espíritu santo está dispuesto pero como la carne es débil el espíritu santo no puede hacer nada, pobrecita él es poderoso y no es que cuando está hablando, cuando dice espíritu ahí me dio es Penem Mater que se usa para describir el hombre interior entonces como Cristo dijera velar y orar porque tu mente está dispuesta para agradarme porque yo es como dijera algo así como Pablo yo con mi mente quiero agradar a Dios pero queriendo hacer lo bueno hago lo malo entonces Cristo dice el espíritu o sea tu mente está dispuesta pero debes tu orar y velar porque la carne es débil no vas a poder porque la carne va a querer hacer lo malo y en esto fallamos mucho en la oración incluso yo me pongo cuando decimos me pongo a la delantera yo he pedido lo mismo ay yo duermo 3 horas si a veces duermo 3 horas y veces menos oigo vine al trabajo y no sé cuánto dormí me levanté a los cultos ¿eh? no oigo no vine vine al trabajo y dormí vine al trabajo y dormí dije no no sé qué pero algo algo dormí y pero en lo que vuelvo es en serio pues yo descuido tanto trabajo tanto trabajo tanto trabajo que uno dice ora un poco esa oreja y trato de orar constantemente no estoy caminando no estoy así pero muy poco tiempo ir allá ¿no? ¿por qué? porque la carne es débil entonces acá dice que el hombre se está refiriendo al hombre interior acá cuando dice orar y velar bueno el espíritu está pronto que la carne es débil ¿por qué digo? porque acá en el romano 8.4 está hablando de nosotros de nuestra mente para poder entenderlo mejor le voy a invitar a la primera de Corintios 2.11 primero de Corintios 2.11 ve lo que dice porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el espíritu del hombre que está en él así también nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios fíjate como se divide acá y aparecen los dos espíritus acordate que el espíritu del hombre y el espíritu de Dios están unidos ¿eh? pues porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? sino el espíritu del hombre ¿verdad? ¿quién se refiere al espíritu del hombre? que está en él así también nadie conoce la palabra de Dios sino el espíritu de Dios entonces acá cuando leemos en el romano 8.4 que dice que andamos conforme al espíritu no está hablando de que andamos conforme al espíritu santo sí por supuesto estamos guiados por el espíritu santo pero en este sexto se está refiriendo al hombre de la religión ahora vamos a explicar un poco más ¿eh? fíjate podemos ir a a ver tengo muchos sextos voy a tener que tomar el tiempo después lo vamos a tener más nomás 8 o 9 espérame a ver si puedo tener otros sextos más este es el gato porque el que siembra para la carne de la carne segará corrosión más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna entonces sembrar sembrar la carne sembrar en el espíritu ¿no? a ver si voy a buscar otro estoy buscando uno que se pueda un romano 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 2 romano 2 20 y pico romano 2 28 29 pues no es judío el que lo es exteriormente ni es la circuncisión la que se hace exteriormente de la carne sino que el judío el que lo es en el interior la circuncisión del corazón en espíritu no en letra la la banda de cual me vive en el corazón sino en el dios ¿quién es el verdadero judío? el que lo es en el interior en el espíritu ¿qué? interior el espíritu es la nueva la nueva regeneración la nueva mente ha sido la voluntad ahora tiene se puede inclinar el hombre ahora puede hacer derrota las cadenas del pecado y puede ir en busca de dios ¿no? pero está hablando se está refiriendo a lo que es a a la facultad de la mente y de la voluntad que tiene el hombre dios libró pone y puso el querer y la fe y el pese dos once y dos o sea libra la mente para que la mente y la facultad la voluntad estén libres y puedan buscarlo a él pero dios hace eso no puede ¿por qué? porque si vemos en Efesios mirá Efesios y empezó Efesios 2 del uno al tres y él nos dio vida a nosotros cuando estábamos en otros delitos y pecados lo cual tuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al principio de la potencia del aire del espíritu que ahora operen los hijos de la obediencia en los cuales también acá está el tres entre los cuales también todos nosotros vivimos nuestro tiempo en los deseos de nuestra carne escuchar bien esto haciendo la voluntad de la carne y hasta y los pensamientos y éramos con la pobreza y con la ira lo mismo que los demás ya leímos Efesios 4 17 en la hora anterior ¿no? que decía esto digo que ya no andés como los otros en mí que andan en la vanidad de su mente teniendo un determinado interésivo entonces esto cuando habla del espíritu no que viene ¡uh! vino el espíritu del tabaco ahora que me te voy la profeta o ¡uh! vino el espíritu del delio de eso no sé qué hago acá en el centro con la señorita mentira hubo una premeditación no hubo un pensamiento si no fuiste cristiano ya está pero si fuiste cristiano tenés una lucha donde se robó y bueno él entró y largó y sonidos hubo un tiempo y bueno pero somos responsables la verdad lamentablemente escuché a un pastor muy conocido ¿no? que se llama Núñez y decía que la pornografía era ¿cómo que decía? que era una enfermedad era Núñez y digo ¿qué dice? digo cuando se llama pecado y los pastores conocidos iglesias grandes ¿cómo le va a decir que 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 es pecado es pecado todo hombre sabe es pecado y yo me busco como le dice y lamentablemente ahí lamentablemente se va metiendo así de a poco y adentro de las iglesias le van diciendo que no es ninguna enfermedad la enfermedad me hace que yo sea libre de eso de la responsabilidad y me hace ser un pobrecito pecado me hace ser culpable a mí que yo busco una solución y si es pecado yo tengo soy si hay enfermedad estoy perdido porque puede haber solución o no puede haber solución me da una pastillita me tratan me tratan 5 o 4 años pero si me tratan de un pastor de la sana doctrina y quizás en una procedería bíblica de 2 o 3 fricciones ya está curado porque te dice pecado hay solución claro hermano Cristo murió por ti estás libre del pecado entonces podés oponerte le ahora le podés hacer lucha te puede merecer o no pero tenés solución ¿dónde? en Cristo pero si es enfermedad estás perdido porque puede haber solución o no puede haber solución después de una pastilla para que te cambie la locura o poder internarme en un lugar porque hay porque estás enfermo pero si pero si pero si es pecado ya no ya hay una solución y fue en la cruz y sobre él cayó pecado entonces es muy diferente decirle que es enfermedad a decirle que es pecado no quiere decir que ahora no caemos nunca más porque ya ya teníamos el cielo pero si ahora podemos discernir entre lo bueno y lo malo y decir no, no quiero si no quiero y podemos decidir y él va a tener que obrar y va a tener que engañarme a hacer algo para poder no hacer lo que no lo hagan y ya no caer pero ya no va a ser como antes que nos va a llevar en la mano entonces acá cuando decimos espíritu que no andamos a fondo a la carne que está a fondo del espíritu se refiere a la vida del creyente no al espíritu santo tengo tanto material que estoy viendo qué pone y no pone o sea, porque estoy viendo el tiempo y el material que te puedo llegar a poner por mí estaría hasta mañana fíjate lo que dice en el capítulo 51-10 no, no había terminado pero dice así crea en mí o Dios un corazón y fíjate y si renueva un espíritu reto dentro de mí renueva la regeneración o sea, acá que crea un espíritu una mente nueva dentro de nosotras ahora sí me voy a ir a Romanos 8-9 para poder entenderlo bien con lo que yo dije podríamos ir cerrando más o menos o sea para aclarar algo en el 9 es así más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu por cuanto el espíritu de Dios vive en vosotros y si alguno no tiene el espíritu de Cristo ese no es de él si a alguno no le gusta la predicación o alguna de los videos yo diría que es hora que deje ya de escuchar los videos porque cuando lleguemos a Romanos 8-9 se van a confundar con una predicación muy dura de verdad lo voy a decir porque se van a encontrar muchos que creen que son cristianos que no son cristianos porque Romanos 8-9 están a tiempo están a tiempo de no seguir engañándose es preferible que tengan menos condenación ahora que seguir escuchando cuando más sigan escuchando y más que sigan revelando su corazón y ustedes sepan que no están cambiando conforme a Cristo más no hace el castigo porque están a tiempo todavía o que se vuelvan o que durante la semana ha habido una vida cristiana como Dios demanda Dios no está diciendo son famosos Dios está demandando Dios demanda que todo hombre se arrepienta por eso le establece un día donde juzgará al hombre y Dios pagó con su hijo en la sangre y para Dios no es un juego el día no es yo vivo un día no, no, no todos los días de tu vida con tu mente entonces cuando yo empecé cuando dije Romanos 8 es muy duro porque muchos están dando cuenta que no son cristianas no están viviendo la vida cristiana y esto lo digo yo porque a mí no dan mucho maestro donde yo me debo caminar si me debo caminando estoy caminando en Cristo para todo y eso es para mí eso quiere decir que somos perfectos pero debemos sigarnos entonces ¿qué es esta manera del Espíritu? dice más vosotros no vivís según la carne del 9 sino según el Espíritu por cuanto el Espíritu de Dios o sea acá toca el Espíritu del hombre y el Espíritu de Dios entonces Romanos 8.4 se está refiriendo al Espíritu o sea nuestra mente regenerada los mongos sino el Espíritu de Dios que vive en nosotros y si alguno tiene el Espíritu de Cristo esto no es de él está la posición o sea a ver cómo explicarlo tenía algo separado pero acá en Romanos 8.4 acá en Romanos 8.4 yo tengo porque no lo busqué con el una de media o menos cuatro menos de la media pero le voy a extender lo que sea y menos para poder explicar esto acá la preposición cuando dice la preposición antes que en el Espíritu dice cuando dice de él o sea que de él en Romanos 8.9 hay una preposición antes de que dice de él es la posición o sea la condición que tenemos nosotros nuestra condición es como somos santos somos santos en esta condición después caminamos la vida pasamos la santificación progresiva acá la preposición o sea habla de la condición o sea no si cuando dice no es de él en Romanos 8.9 habla de la de la posición que estamos en cambio en el cuatro a ver si en el cuatro está hablando acá cuando dice en en está hablando ya en nuestra condición o sea que como caminamos si alguno no anda conforme a la carne sino conforme al espíritu ahí está hablando o sea que no siempre vamos a poder caminar en el espíritu en Romanos 8.9 es muy grave porque está hablando nuestra posición nuestra posición porque dice si no estás en él no sos de Cristo acá en el cuatro no es tan grave en el sentido de que bueno ya es cristiano ya es cristiano ya está asegurado porque la salvación es una vez para siempre y no que podés pecar y hacer lo que quieras y hacer lo que quieras no, no, no pero quiere decir que de vez en cuando yo me puedo llegar a desviar no anda con el espíritu pero ya soy cristiano pero el espíritu para acá bien y yo igual estigo el camino o sea no me tira de la mente pero me habla está haciendo mal me da la inconsciencia me da la inconsciencia me da la inconsciencia con su pegado ponerte no bien con Dios con su prójimo hacerlo es un cristiano que le habla al espíritu no escucha pum disciplina y otra disciplina participa de su santidad porque es un cristiano pero eso tendría que ser no andar pero no es grande porque dice que no están que ya la condición dice que ya no es cristiano en el 4 acá está hablando cristiano ya son cristianos que de verdad sean por X razones se desviaron y tienen una importancia de la carne las cosas del mundo perdieron tiempo durante otras cosas escucharon otras cosas y otras cosas durante todas las semanas y se desvían ese fue su camino a la apostasía ahora activo activo con esto entonces ¿qué quise decir con esto? a ver si lo podemos entender para que podamos entenderlo esta bandera del espíritu sería algo así como lo dije hoy al principio es andar conforme a nuestra mente ha sido renovada nuestra mente vino al espíritu la limpió empezó a tirar cosas y para llenarte de algo debes vaciarte de algo si perdés mucho tiempo durante la semana que lo lees esto te vacías eso y te llenaste Cristo es una ley es una ley no podés poner algo en una olla si primero la vacías o la limpia para ponerlo en contenida es sabido yo me debo despojar las cosas del mundo para poner cosas nuevas nadie te pone una ropa nueva con un trapo no sé como decirlo una zapatilla nueva con media sucia pero pedía que nadie fue de costura no entendíamos pasar algo o sea de bañarse sigue feo esa pastilla con una amiga que está media sucia pero la verdad debemos ponerlo algo despojarnos de los viejos estirar para ponerlo en lo nuevo entonces está hablando de nuestra mente que ha sido renovada y ahora el espíritu no es que nosotros hacemos fuerza para agradarle a Dios no la ley del espíritu de vida hablar en el espíritu es algo natural al pecesito que teníamos allá él no le decía nada, nada, nada ¿por qué? porque es natural el pájaro yo lo tengo que tirarlo para arriba y decirle volá, volá ¿por qué no vuela? porque es natural bueno, ella tiene eso Dios lo creó cada una de sus cosas y es natural ¿se puede entender lo que es la media del espíritu? no tienes que hacer nada es natural la ley del espíritu de vida viene a mi vida dentro suyo él pone el querer y el hacer es por gracia por supuesto ahora es mi responsabilidad pues Dios Dios ha roto la cadena del pecado esa voluntad queda libre y por supuesto yo le puedo buscar porque él ha hecho esa obra para que yo le pueda buscar lo pueda verificar pero yo no podía buscarlo yo no puedo hacer para que se cumplan los justos requisitos de la ley yo no puedo hacer nada de eso él tiene que hacer eso dentro ¿cómo lo hace? ¿cómo es esto que hace? es que el espíritu de Cristo viene a vivir adentro mío y como ella cumplió la ley junto al requisito de la ley ese mismo espíritu vive dentro mío yo no puedo estar queriendo hacer obras porque no la puedo me queda un poco ¿eh? si me puedo acumular cinco minutos puedo porque si no no la voy a hacer me voy a apurar ya no voy a hablar tanto yo esto de conforme ¿qué es esto? ya no hablamos conforme conforme es en el griego me apuro para hablar así por el corte del tiempo y para hablar un poco más rápido conforme quiere decir susquematizo quiere decir de la misma forma o apariencia ¿qué? romano 12.2 primero de Pedro 1.4 romano 12.2 ¿se acuerdan lo que dice? que no nos conformemos al mundo no nos conformemos a los deseos de este mundo ¿qué quiere decir conformar? que no nos amoldemos la tele necesitas un tener un cuerpo 60-90 necesitas un listo necesitas aquello si no te conformes el mundo te demanda cosas y Pablo dice no te conformes no te amordes a lo que es el mundo el Facebook un si no es vivo así si no tenés mucho ¿cuánto? yo no estoy real y yo hay personas que llegan a tener quizás me equivoco porque capaz decís te quedan cortas y porque no sé estas cosas que tiene hasta como 100 amigos es que es muy poco ¿eh? 3.000 amigos madre 3.000 amigos 3.000 amigos 3.000 amigos ¿ves que yo no estoy? sí porque he visto cosas así yo no sé yo no sé ni cuántos amigos tengo de Cristiano pero sé que de ahí no es cuántos 100 pero no sabía que tenía 3.000 amigos yo sé que no 3.000 bueno eso y yo he visto que propagandas como que se conforman al mundo como que si tenés muchos amigos así es como que uy eso conformas al mundo o ves que hace el otro y eso después dicen no amigo no te convolmes a lo que el mundo te dice si este periodo de Pedro 1.14 dice no se amorten el verbo quiere decir aquello que es transitorio que es mutable aquello que es inestable esas cosas van a aparecer amigo y más si tenés 3.000 amigos como decís vos ¿sabes dónde van a haber 2 o 3.000 amigos si no son cristianos? van a ir juntamente contigo al infierno porque los cristianos no están pidiendo amigo y se viene aventurado el cristiano que no se sentó en una silla de facebook para hablar con 3.000 amigos para que lo entiendas en el día de hoy no se sentó en silla de escarnecedores ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿qué contás? ¿qué contás? viene aventurado el hermano que no se sentó a escuchar cosas no te podés vivir una vida así fíjate lo que dice entonces ¿qué modelo podemos seguir? el de Cristo Él nos dejó ejemplo para que podamos caminar de acuerdo a sus pisadas a Él nos debemos amoldar ¿cómo lo podemos hacer Daniel? 1 Timoteo 6.3 nos va a contestar por ahí llegamos un poco 1 Timoteo 6.3 dice así espero que no haya equivocado si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo de la doctrina que es conforme a la piedad está envanecido nada sabe y debía acerca de ¿sabes que dice la palabra de de vida? cuando enseña otra doctrina un loco un esquizoprénico ¿qué es una palabra en el griego? que le viene una locura la maldición es que le haré locura el realicente mismo dice un espíritu de Dios dice que le va a un espíritu dañoso por no haber querido la verdad esa es la palabra en el griego acá dice eso le pasa por enseñar otra doctrina se disputa en este porque hay de acuerdo en la mente porque se toca con la mente que dice ¿cómo podemos lograr entonces esto? si alguno no se conforma a las sanas palabras conforma ¿cómo lo vamos a conformarnos? ¿pero cómo se forman? por medio de las sanas palabras ¿de quién? de Jesucristo y de las enseñanzas de las doctrinas que conforman la piedad entonces ¿cómo podemos hacer esto de andar en el espíritu? es por medio de las escrituras según el demoteo 3 y sé que dice todas las escrituras prevechosas ¿para qué? para corrección para... para corrección para... para renaudir para instruir injusticia para que sea formado el hombre ¿no? para que sea capaz de hacer toda obra es la escritura es por medio de las escrituras que nos forma la palabra forma es sumorpos ¿eh? que es relacionada con sumorfito llegar no es morfeo ¿eh? es sumorfiso quiere decir llegar a ser semejante tener la misma forma de otro conformado a su imagen ¿eh? y esto es lo que hace la escritura ¿qué hace la escritura Daniel? la escritura fíjate que dice que nos hace incompleto la palabra sumofijo quiere decir no es que algo transigua sino que tiene una idea con relación más y con el carácter de aquello que es completo y durable no algo que es una apariencia me parezco me quiero parecer una cantante como canta me quiero parecer a ese que tiene muchos así a ver como hacen el idol cantando qué linda voz eso es la escritura cantá como quiera que vivió la vida de esta manera que así va a ir allá pero hay algo que Dios está muy interesado aunque sea formado y no voy a tener que ir muy lejos porque acá está en Romanos 8 a 29 dice así porque a los que antes conoció también los predestinó y acá está hacer de la misma forma de la imagen de su hijo para que sea primogénito de muchos hermanos esa es la forma con la que Dios quiere que sea por eso vamos a ir cerrando vamos a ir de Romanos 8 a 4 para entender bien para que las exigencias de la ley fueran cumplidas en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu bueno conforme a la carne ya se cierran ya pudimos entender entonces la exigencia vamos a cerrar nuestra conclusión que aprendimos en el día de hoy que las exigencias de la ley justa demandaban santidad justicia de su tú y Cristo cumplió todo eso en su vida y en su muerte su resurrección se cumplió todo eso tanto su vida activa como su obediencia procedencia activa y su obediencia pasiva tanto en su vida como en su muerte y él lo cumplió ¿cómo podemos cumplir eso? dice para que se cumple en nosotros y si cumple yo haciendo esto no se cumple en nosotros porque nosotros estamos en Cristo por eso se cumple en nosotros porque estamos en Cristo y ahora somos unos con Cristo estamos unidos por eso que estamos se puede cumplir porque no nos debemos conformar andar en la carne no nos debemos con distensiones eso nos enojamos eso se llama pecado no hay que pecado gravoso más como uno o otro sí pero todo es pecado y la forma de andar en el Espíritu es con nuestra mente es guiada por el Espíritu de Dios que habita entre nosotros y por las escrituras que vamos leyendo nos vamos aportando más y más y el Espíritu va creciendo más y más y vamos creciendo así que esto de andar en el Espíritu no hay nada de que se me hace mirar hablar de lengua avanzar y nada de esas cosas porque no al final nos podemos llegar a engañar y después yo digo vamos a llegar a tomar 8 o 9 y va a ser dura no es que había grigado pero es un importante donde Cristo nos va a hablar que se hace el Espíritu y y va a ser necesario que podamos entender que que nada nos vamos a llevar a este mundo ¿no? y si Cristo no ha sido formado en ti estás perdido porque quiere decir que estás viviendo una vida engañada debes mirar a Cristo y como él anduvo por supuesto no vamos a poder hablar como él pero estás caminando como Cristo estás pensando como Cristo tenés la mirada en las cosas de este mundo y si donde tenés puesta tu mirada ahí tenés puesta tu corazón ¿dónde tenés puesta tu corazón? en las cosas de este mundo ahí sí que tenés tu corazón y si ustedes habían resucitado por decencia 3 pongamos la mirada en las cosas celestiales y dice algo así si en verdad hemos resucitado si en verdad estamos en vida nueva pues ya nuestra mente no va a estar envanecida en cosas de este mundo a ver qué hay esto y aquello porque nosotros estamos esperando ser revestidos de un nuevo cuerpo estamos gimiendo yo por lo menos gimo día a día esperando ser revestidos de un nuevo cuerpo en el cual ya no viole la ley de él porque cuando vos lo ves a él y lo conoces y estás así contemplándolo siempre pobres lo santo que es y cuando más lo conoces más tuyo te ves y cuando más te arrastras y más luz hay más te vas viendo con lo que es miserable que sos porque cuando más cerca de la luz estás más te podés ver vos y más te podés conocer nosotros no crees ningún campeón ni esas cosas que aquí diseñan conocerlo a él es conocerte el vinismo conocer que no hay nada bueno dentro tuyo conocer que las cosas que hacer solamente son porque Cristo está dentro tuyo y porque él te está ayudando él se tiende la mano ella llegó a la mesa e incluso está alentándote pero si no lees a la escritura no buscas de él yo diría que se cuestionen mucho no significa ser un super santo pero que haya ese yo odio lo que amante amaba así que no sé si quería orarse no padre vamos a cerrar este curso creo que la doctora me pasé un poco pero durante la semana cuántas veces se pierde el tiempo en cosas de este mundo y muchos cristianos cuando están mirando los partidos o las tenedabuelas las mujeres están diciendo ¿habés cuánto falta la tenedabuelas? no están diciendo así tú que terminó que va a pasar mañana nosotros teníamos un día para dedicarlo a usted y darte gracias señor amado porque nos han dado de tus palabras de tu conocimiento si la podemos aplicar no seamos oridores y agradecerle a todos los los que fue de aquellos que han invertido que me han dado mucho incluso a veces me mandan material y libros que yo los aprecio mucho gracias 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 gracias